La vieja casa presidencial que tiene 60 años, reinició sus actividades con un encuentro que estuvo a cargo de la Ministra de Turismo y donde participaron operadores del sector. Compartimos los números del cuatrimestre, que están fresquitos, son 1.700.000 visitantes y 1.250 millones de dólares. Esta es una casa de la institución presidencial de la República y como ha sido siempre, estará abierta. ¿Está en cómo dato? Bueno, la figura jurídica no se la sabría responder, pero es de la institución presidencial y a la prueba está que hoy la utilizamos como ya se había utilizado en el pasado para este tipo de reuniones y abierta al turismo sin ninguna duda.